Ya está con nosotros Richard Pellejero, que va a estar en un mano a mano con nuestro compañero Mauro Mas, pero queremos compartir con ustedes la arenga en el vestuario de Cerro, donde el histórico capitán dio esta arenga previo a retirarse del fútbol profesional. Y lo que más me... me apenas sirve de esta forma, el miedo de cómo está la institución y por este grupo, que nos merecemos nosotros. Desde un principio de año conocí a una persona increíble, en el cual tuvimos que luchar mucho, pero acá estamos de pie, poniéndose la cara que nos hacemos siempre. Cuando entramos a la cancha nos exponemos muchas cosas nosotros. Y es así el fútbol, muchachos. Pero siempre lo que sufres son la familia. Eso sí siento grave, porque cada uno de cada día ha pasado cosas feas, y duele muchísimo. Muchachos... Hoy en ese día tengo la suerte de tener amigos dentro del plantel, amigos allá afuera, que vienen a acompañar. No se imaginan la cantidad de mensajes que han recibido. Tal vez no ha sido lo que han conseguido muchos trofeos en esto del fútbol, pero el cariño y el respeto que me llevo de toda la gente, eso no se paga, muchachos. Yo sé que puedo mirar a cada uno de ustedes la cara, porque lo defendí al máximo. No tengan ninguna duda. Como les dije ayer, si no hice el Mace, ¿por qué no pude? No porque no quise. Así que simplemente agradecerles, disfruten este momento que lleve todo muchísimo. Tengo a mi familia allá afuera. Hoy me hubiese encantado que... Me hubieran dos personas que ya no las tengo, que son mi viejo. Que deformaron a estas personas que están acá. Y seguramente eso sé que están acá conmigo. Y están orgullosos de mí. Muchachos, les quiero agradecer de corazón que alguien que me quitaron, el respeto y el cariño entre los vestuarios. No sabré lo que les dije ayer. Esto del vestuario hay que cuidarlo mucho. Los valores, los principios, tenemos que cuidarlos mejor al fútbol. Y principalmente como personas. Les agradezco de corazón. Muchas gracias por todo. Disfrutemos. Y cuando terminemos, ojalá que podamos hacer así. Les dejamos un teléfono. Nada más. ¡Vamos! ¡Vamos! Él es villero a morir, como lo voy a extrañar, al gran Richard Pellejero. Hoy la Cinco de Cerro está en soledad. Siempre con la misma actitud, peleando abajo y arriba. Siempre él, el más fiel, enseñando a los juveniles el amor por el club. Los códigos de ventuarios que no pueden faltar. Son la revancha de todos aquellos que no pudieron llegar a primera y se reflejan en vos. El vestuario es tu lugar. El vestuario es tu lugar, como te van a extrañar. Mate sin charlas de amigos. Siempre atento y ayudando. Siempre atento y ayudando. Siempre atento y ayudando al que le va un poco mal. Bueno, ahí tenemos el momento. La verdad que Yuri canta muy bien, ha mejorado mucho, pero los amigos de Loco por el Fútbol que le han hecho esta canción de homenaje a un tipo tremendamente respetado. Richard, bienvenido, felicitaciones y bueno, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Agradecerles a ustedes por la invitación y poder compartir un rato con ustedes. Bueno, ¿qué momento? Los dos, ¿no? Porque la arenga esa en el vestuario, Richard, es para toda la vida, ¿no? Porque además, uno viéndolo de afuera, el silencio de ese vestuario, el respeto que había en ese vestuario por vos, no lo logra cualquiera. Me parece que es algo que vos lo tenés que llevar adentro para toda tu vida. Sí, son momentos que es tal cual que nosotros lo vivimos día a día y ese respeto que le tienen sus compañeros entre un vestuario. Es mutuo porque yo respeto también desde el más chico a uno en lo que me sigue con mayor edad. Pero esas son las cosas lindas que yo me llevo, el reconocimiento de mis compañeros. La verdad que ese momento fue, como yo les dije, la última arenga que iba a tener con ellos y creo que algunas palabras me tenían que expresar un poquito más. Claro. Pero bueno, son esos momentos lindos, por momentos de diferentes sensaciones. Pero bueno, la verdad que me llevo una alegría, Álvaro, ese fin de semana de haberle vivo no solamente con un triunfo, sino con el cariño de la gente que realmente me quiere. ¿Cuándo te mandaron la canción, Los Amigos de Loco por el Fútbol? Esta madurada. ¿Anoche? ¿Ahora? ¿Anoche de madurada? Ah, bien. Anoche me llamaron como a las dos de la mañana. Porque digo, siempre hay canciones que hacen, que mezclan un poco, joroban, mezclan un poco de cosas reales. Pero esta es una canción que dice cosas fuertes, ¿no? Ayer hablaba con ellos porque estuvieron, al principio, cuando empezaron a hacer la música me hicieron un tema también, como hablábamos recién de tono de broma. Y bueno, querían hacer un tema de despedida y me lo hicieron escuchar ayer, tuvimos una charla y la verdad que las cosas que hice, yo después hablé con Yuri. Es para tenerla, ¿no? Ya le dije, son esas canciones que si bien uno tiene el cariño, porque son amigos, compartimos otras cosas aparte de lo que es la río. Claro, claro. Que te hagan ese tipo de canciones y reconocimiento son las cosas fuertes que a uno le quedan y que se llevan. Y como yo digo, quiere decir que uno ha transitado en esto del fútbol por el mejor camino. Claro. Richard, es como que el otro día tuvimos la posibilidad de conversar contigo también con los compañeros en la radio. Pero la realidad es que vos tenés una imagen de esto mismo que te está llevando ahora, ¿no? O sea, sos amado en cerro, pero sos también tremendamente querido por el ambiente del fútbol y muy respetado por el ambiente del fútbol. Yo el otro día te mencionaba a tus hijos y es una enseñanza para ellos también. Sí, lo vimos el fin de semana con Wander. Creo que le agradecía a la institución de Wander por no solo prestarse a lo que fue el homenaje, sino que había puesto el precio de las entradas populares para que la gente pudiera concurrir. Y después mensajes que me llegaron de, como decías vos, de colegas, periodistas, entrenadores, todo, gente de ambiente de este fútbol. Y como te decía recién, son las cosas lindas que uno se lleva porque creo que a lo largo de esta carrera que uno ha tenido también ha sido respetuoso no solo con la camiseta que ha llevado y que ha podido vestir, sino de todos los rivales. Entonces quiere decir que eso a mí me deja tranquilo. Como le dije a mis compañeros, yo puedo mirar la cara a todo el mundo y puedo caminar tranquilo. Y esas son las cosas que me enseñaron desde chico. Y bueno, estoy obviamente que orgulloso. Y como decías vos, creo que también para mis hijos es una muy buena enseñanza. Richard, fue una arenga muy preparada, porque fue postergada, ¿no? La tenías pensada para el domingo y con todo lo que pasó en el fútbol terminó. El miércoles no se sabía si la ibas a poder hacer o no. Si iba a ser el jueves, si iba a ser el viernes. Pero ¿tuviste que prepararla mucho o dijiste, bueno, en este momento tengo que hablar con el corazón y listo? No, en ese momento fue lo que me salió. Y yo estoy seguro que tenía que haber agradecido a mucha gente más. Pero ya te digo, las sensaciones que a uno le pasan en ese momento son únicas. Pero te dabas cuenta, o sea, vos mientras estás, porque también te emocionás en la arenga, ¿no? Sí, sí, tal vez. En algún momento dijiste, esta es la última y te van pasando una cantidad de cosas por la cabeza. ¿Pero vio al partido es eso? Yo lo único que le dije fue al profe antes del partido. Le dije, profe, lo único que te va a pedir es unos minutos más de... Yo siempre trato de la arenga de los partidos, hacía muy corta porque me parecía que era como remarcar mucho de lo que era y antes de entrar a los partidos. Pero antes del calentamiento le dije, tal vez me voy a extender un poquito más, así que te pido un poquito más de tiempo, salgamos un poquito antes. Porque no sé lo que me va a costar el hecho de hablar. Pero no, después lo que va saliendo del corazón nomás. Claro. Bueno, quiero que observes esto porque también el Toto, que es el equipier histórico de Cerro, adorado en Cerro, también tuvo unas palabras especiales para vos, así que lo vemos. ¿Ese momento qué significa viejo? Nunca quise que llegara a este momento, pero esto tendría que las cinco salir del cerro, de poner la mano. Eso es lo que pidió el Toto. Bueno, decime algo de este personaje adorado en Cerro, ¿no? Pero para vos es una persona muy especial. Sí, yo creo que, obviamente para mí, porque hace muchos años que lo conozco al Toto, no desde que está de utilero, sino desde mucho antes. Es una persona muy querida por el ambiente del fútbol también y para nosotros muy importante porque son esas personas que te esperan cada vez que vas a ir a entrenar con la mayor alegría. Y estoy seguro de que, como digo yo, debe tener mucho más problemas que capaz que muchos de nosotros. Y, sin embargo, cuando llegas a entrenar, eso no se nota. Y son de esas personas que se va a extrañar. Sabes, se los dije. Una persona a la cual quiero muchísimo. Pero bueno, obviamente que vamos a compartir mate y seguramente pasaré a saludarlos muy seguido. Seguramente, seguramente que sí. ¿Sabes qué? Te vas a llevar, entre los obsequios que tenemos para vos, los amigos de Cosecha Dorada, te quieren hacer este obsequio que vamos a ver, ahí tenés en pantalla, porque ahora se vienen las fiestas y, bueno, hay que tener siempre diferentes posibilidades para la cosecha en tu mesa, Richard. Y lo pueden buscar también en Facebook, Cosecha Dorada Uruguay. Ha vivido en estas horas un montón de sensaciones, Richard, ¿no? O sea, jugaste el partido, ganaron, porque el otro día vos me decías, sí, en una campaña tan irregular y con tantas dificultades, nos fuimos ganando. Eso también, evidentemente, debe haber tenido un plus esa arenga para que tus compañeros también te regalen eso, ¿no? Sí, nosotros habíamos hablado durante la semana y yo tenía claro que ya el resultado del último partido va a ser un poco anecdótico, sea cual sea. Por lo que significaba y lo que estaba en esas horas, en esos días, significando para mí mucha emoción. Mis compañeros lo sabían, pero también sabíamos que necesitábamos el resultado, por lo que decías vos, lo irregular que fuimos durante el año, los momentos que hemos pasado. Y esos puntos iban a servir mucho. Íbamos a enfrentar a un rival que necesitaba los puntos porque tenía que meterse en una Copa Internacional. Pero bueno, creo que también fue un regalo hermoso que nos pudimos hacer y para la gente que nos acompañó siempre también. Bien. ¿Fue duro el momento que terminó el partido? Hasta los jugadores de Wander se iban a saludarte, ¿no? O sea, eso está bueno remarcarlo, pero fue cuando terminaste. ¿Te diste cuenta ahí realmente de tu decisión? Porque más allá de que uno lo diga, hay un momento que es el final de verdad. ¿Qué pasó por tu cabeza? En realidad, uno de los momentos que me di cuenta fue cuando el día previo al partido que tuvimos el último entrenamiento. En el vestuario mis compañeros me hicieron obsequio de un cuadro con una imagen preciosa del cerro. Y a su vez me hicieron llegar unos sobres con unas cartas, una carta que me ha hecho cada uno, de unas líneas. Porque, como digo yo, muchas veces en un vestuario no se animan a decirte por una broma que se puedan llevar u otro o cosas que no le pueden salir. Pero evidentemente algunos te sorprendieron ahí. No te imaginabas que podían decir eso. Y esas cartas y esas palabras que me tuvieron la posibilidad de hacerme son las que me llevo. Y en ese momento me di cuenta de que estaba a horas de que se terminara. Y obviamente que después del partido, después del pitazo final, me di cuenta que bueno, que era pisar en los últimos minutos del lugar de césped, como digo yo. De poder disfrutar yo tan lindo que hace años uno viene viviendo y compartiendo con muchos amigos y compañeros. Pero bueno, es una decisión que uno había tomado hace un tiempo atrás. Bueno, vamos a seguir la charla, Richard, ahora, por supuesto en el próximo bloque. Pero cada vez que vos sientas, viste, tacos que vienen, hay un regalo para vos. Es una buena noticia. Ah, pensé que iba a decir que era una mala que venían los tacos que venía yo. No, espectacular. Mirá que llegó Julio, ¿eh? Sí, 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 ya veo. Me trajo un regalo, dijo, vamos a ver. Sí, ahora va a venir con el regalo en un rato. Richard, bueno, la gente de Toto Calzados quiere hacerte entrega de estos West Coast para que los puedas disfrutar ahora en esta nueva etapa de retiro que me imagino ya lo estás extrañando. Sí, igual ahora como que uno lo está también como viviendo, como que estamos de vacaciones. Yo creo que cuando arranque el 2020 ahí va a ser un momento más especial. Hacemos una pausa y sigue la charla entre nuestro compañero Mauro Mas y Richard Pellejero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!